¿Qué es la rendición de cuentas? De la estrategia presupuestal del país a un contexto diferente y básicamente el camino que se elige es el camino de intentar en un contexto más desfavorable seguir adelante con el proceso que Uruguay ha venido transitando en estos años, que es un proceso de crecimiento con distribución del ingreso, con mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías sociales. Para eso optamos por un camino que es distinto al que propondría el pensamiento económico neoliberal. O sea, aquí hay algunos que reclaman un gran ajuste sobre el gasto público. Nosotros lo que tenemos en la rendición de cuentas son algunos diferimientos de gasto que implican, sí, menos gastos en el total del quinquenio en algunas áreas, pero muy moderados. Y algunos ajustes sobre ingresos que fueron muy discutidos en la interna del frente. Nosotros estamos comprometidos con el acuerdo al que se arribó. Hicimos propuestas en materia de impuestos a la riqueza, en materia de impuestos al patrimonio y demás. Son propuestas a las que no renunciamos. Pero creemos que en esta etapa lo que se ha logrado es un avance respecto de la propuesta original que venía del Poder Ejecutivo. El Partido Nacional tiene una visión crítica, por lo que he podido escuchar por estas horas, sobre esta rendición de cuentas. ¿Cómo la vieron? Y bueno, la vemos con mucha preocupación. Porque estamos entrando en un ciclo recesivo de la economía, como bien se decía aquí. Pero parecería ser que el gobierno lo que ha optado es por grabar... Porque el ajuste fiscal vuelve a recaer sobre el salario de la gente. O sea, cuando usted ve que el gobierno presenta un proyecto de rendición de cuentas, que parte ya de la premisa que va a tener 4 puntos del Producto Bruto Interno de déficit. O sea, estamos hablando de casi 2.500 millones de dólares de déficit. O sea, el Uruguay va a gastar 2.500 millones de dólares más de lo que va a recaudar. Y a pesar de eso, se hace un ajuste por 460 millones de dólares, en los cuales el 75% de esa plata la va a poner el bolsillo de la gente y solamente el 25% restante lo va a poner el ajuste del Estado, lo que nosotros hemos reclamado es que el Estado debiera de hacer, sin tocar ninguno de los programas de gastos sociales ni de educación, muy por el contrario, un esfuerzo mayor al que se está haciendo. O recurrir a algunos sectores de la vida nacional que hoy no están tributando nada. Por ejemplo, estamos diciendo por qué no se le pone el impuesto primaria a la industria forestal, que en el Uruguay las grandes extensiones no pagan un peso de impuesto. O, por ejemplo, al sistema bancario, que se ha beneficiado con esta nueva ley de bancarización que ha habido y que eso ha implicado una ganancia anual de 120 millones de dólares más de los que se venía ganando tradicionalmente. Y a su vez también una política de ajuste en los gastos, que el gobierno tendría que dar un ejemplo. Esta es una visión de política económica que ya se aplicó en el país y fracasó. Entonces, cuando se habla de achicar el Estado, cuando se habla de ajustar el Estado, en realidad lo que se está hablando es de recortar la presencia del Estado en la vida de la sociedad. Claro, el diputado dice que no se toque gasto social, no se toque gasto prioritario. Bueno, habría que identificar de qué hablamos cuando hablamos de gasto superfluo. Porque si tenemos algunos cargos de confianza para discutir, por ejemplo, cosas que yo estoy de acuerdo, de hecho hemos planteado incluso la posibilidad de aplicar un adicional en materia impositiva a los cargos políticos. Porque nos parece bien tener ese gesto y lo vamos a seguir discutiendo. Ahora, ninguno de esos elementos mueve la aguja de la recaudación o de la distribución del gasto público. La realidad es que tenemos un gasto muy rígido en el Uruguay porque hay una parte del gasto que no está en discusión, que tiene que ver con el dinero que el Uruguay gasta en pagar deuda, con el dinero que el Uruguay pone para pagar las jubilaciones, para pagar el sistema de salud, para pagar un montón de aspectos que en realidad su revisión no es tan sencilla. Tendríamos que dar una discusión, yo digo, más que sobre los incrementales, que es lo que estamos discutiendo básicamente en los presupuestos, sobre la línea de base del gasto. Tendríamos que encarar una reestructura profunda del gasto. Lo decía el director de OPP el otro día en la comisión. La forma en que se discute, Álvaro planteaba, la forma en que se discute el presupuesto en el Uruguay dificulta que tengamos una discusión más estructural sobre cómo está distribuido el gasto público. ¿Las empresas públicas han sido eficientes? No, no han sido eficientes. ¿Han gastado en los fines que tendrían que haber gastado? No, no han gastado. Y el ejemplo paradigmático es ANCAP. El Estado tiene que ser más eficiente. Cuando se habla de eficiencia, yo estoy pensando en que alguien que hoy va, en estos momentos se está yendo al Pasterra, al Maciel, o al Pereira o al Cel, sea atendido rápidamente por un médico. Que quien hoy está llamando por un delito, sea rápidamente atendido por la policía. Que quien inicia un trámite en una dependencia del Estado, sea debidamente atendido y rápidamente encuentre su respuesta. Esa es a la eficiencia a la que yo me refiero, y en esa eficiencia debemos de coincidir. No se ha avanzado mucho o casi nada. En ese sentido es donde entonces lo que tenemos que discutir es en cuanto a esta rendición de cuentas, darnos cuenta que ese debate que el diputado Civila, por ejemplo, hace de una justicia distributiva mayor entre el capital y el trabajo, la ha perdido en su propia fuerza política. El IRPF recauda el 80% del tributo por el trabajo y solamente el 20% por el capital. El Departamento de la Cielo